Las duplas cubanas de voleibol de playa, conformadas por Leila Martínez y Maylen Delis, y por Lidian Nijeverría y Anisleiti Sánchez, buscarán este fin de semana el boleto olímpico en la final de la Copa Continental de la Confederación de Norte Centroamérica y del Caribe Norseca de este deporte, que tendrá como sede la Unidad Deportiva Morelos en Colima, México, donde se han construido canchas de nivel mundial. En el torneo femenino, seis naciones confirmaron su participación. Además de Cuba y el país sede, competirán duplas de Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Puerto Rico. Cuba y México no jugarán este viernes porque están sembrados en semifinales, mientras en cuartos se verán las caras Costa Rica frente a Guatemala y Nicaragua ante Puerto Rico. Las parejas cubanas se enfrentarán en semifinales ante las ganadoras del duelo entre Pinoleras y Boricuas. México, el otro serio aspirante a discutir la corona, contará con la experimentada pareja de Marta Revuelta, Zaira Orellana, y con las jóvenes María José Quintero y Susana Torres. Se jugarán en cada serie entre países dos partidos de tres sets a ganar dos, siempre enfrentando a duplas diferentes. En caso de terminar con una victoria por bando, el ganador se decidirá con el desarrollo de un golden set a 15 puntos entre las parejas que los países determinen. Este torneo brinda la última plaza del área en cada sexo para la cita estival de Tokio. Duplas cubanas de voleibol de playa buscarán boleto olímpico en la final de la Copa Continental de la Confederación de Norte, Centroamérica y del Caribe.